Estamos acá transmitiendo a los cachimbo del sábado y domingo Están todos los ingresantes ahí, contentos 2024-1 Ahí está la alumna Maffer Hola Maffer ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengo otro alumnito también ¿Ah? ¿Qué tal? Contentos todo, el colegio entero, contentos por el ingreso Acá tenemos a los profesores encargados de todo este éxito Los vemos ahí Muy bien, pasamos acá y vemos acá que también tenemos los ingresantes 2024-1 Ahí están, saludando para las cámaras ¿Qué tal? ¿Qué expectativas, chicos? Parece esta vida universitaria Debe ser bonito, ¿no? Estamos como un poquito primedito al principio de incertidumbre Pero después ya se asientan, ¿no? Muy bien, excelente Acá está bien A Flamantes Cachimbos 2024-1 La chica, uy, una sonrisita, por favor Una sonrisita para todos Ahí está ¿Qué tal? Una alegría para la familia Ya me imagino esas celebraciones en familia Muy bien Muy bien Ahí está otro alumno más, también ingresante Acaba de llegar otro ingresante a la San Marcos Otro pelucón más, ingresante a la San Marcos Y ahí tenemos a la gente ahí arriba La gente del Colegio Academia Ahí está la gente del Colegio Academia Ahí están todos Celebrando Todos celebrando Celebrando, por supuesto Y ahí algunos alumnos Futuros ingresantes de los próximos años Futuros Cachimbos de los próximos años Muy bien Acá ¿Qué tal tus expectativas para la universidad? Con una mirada más optimista Y bueno, para continuar con la universidad A grabar Con bastante alegría, ¿no es cierto? Sí Muy bien Celebrando Acá están Muititos los alumnos Miren ustedes La expectativa que causa el ingreso de los alumnos A la Universidad San Marcos La convocatoria 2024-1 Ahí tenemos a todos Hay una alumnita ahí atrás Vamos a voltear Y en estos momentos se va a dar unas palabras Sí Lo volvimos a hacer Y esta vez es la Universidad Nacional A la Universidad San Marcos ¡Bravo! 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 Futuros Cachimbos Futuros Cachimbos Ustedes serán Ustedes serán Ustedes serán los que van a regresar Futuras Cachimbos Futuros Cachimbos De la Universidad San Marcos Todos ahí arriba Bien Bien con este examen Los alumnos han descubierto Que textos filosóficos Nunca vienen Que ha venido Barbie Que ha venido Inteligencia Artificial O sea Lo actual Lo actual Y el evento Lógico Miss Miriam Quitándome Mi negocio Como ustedes pueden verla ahí Así es Ahí está la misma Eso demuestra Que la institución APO Está a la vanguardia En lo que es La comprensión de lectura Y el resto de los temas No hay maneras Para nosotros Ya lo hicimos En el año 2000 Con el cambio De todos los temas De razonamiento Eval Por ejemplo Ya se hizo Ya lo tuvimos En nuestras manos Vamos a Bloquearle la pantalla A la Miss Miriam Que nos está quitando Todo el negocio El día de hoy ¿Alguien lo puede agarrar La Miss Miriam por favor? A ver chicos Preparen esas manos Preparen esas manos Porque vamos a morir A los ingresantes Solamente de dos días Ya están alejando ¿No? Ya Impresante Administración Amaba París Altaír ¡Bravo! Impresante Auditoría Empresarial Amaranda Patiño Ligiena ¡Bravo! Impresante Derecho Mayona Pifín Diego Trabajo Social Trioso Cruz Baby ¡Bravo! Derecho Fabián Rojas Mariela ¡Bravo! Silencias Políticas Gerbera Miesga Alejandro Bravo ¡Bravo! Innovación Segundaria Guamago Álvarez Antony ¡Bravo! Innovación Miesga Nieto Lleva Martín ¡Bravo! Delecho ¡Vamos, Quiero! ¡Quiero! 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 Bueno, el pueblo está bonito, pero esa frase que me gustó, ¿ah? Quiero, hazme un hito. ¿Cómo vas a hacer eso? No te pases. Bien, dos ingresantes de San Androndía. Navarro, Quinten y Orario, Luis Hernández César. ¡Bravo! Don Matías, Juárez, Guasizo, Fabricio. ¡Bravo! A ver, el presidente más a la derecha. Rojas, Valera, Rojas, Vargas, Romero y Néstor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bafel! Lingüística, Sánchez Chávez Benítez. ¡Bravo! Comunicación social, Sánchez Chávez Benítez. ¡Bravo! ¡Bravo! Con tranquilidad, Jureta Zamaniello Naví. ¡Bravo! La próxima semana va a ser su golpe de pelo, por si acaso. ¡Con tranquilidad, Jureta Zamaniello Naví! ¡Bravo! ¡Bravo! Comunicación secundaria, Villanueva, Cosquilina. ¡Bravo! Comunicación social, Jureta Aguavara. ¡Bravo! ¡Oh, ya! ¡Bravo! 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 Ingresantes a Ingeniería de Sistemas, Bono, Barmín, Nassa, Buendía Sánchez y Chamorro, Nuevo, Sevichi. Ciencias de la Comunación Chamorro figura a Hieroa Gali. Ingeniería de Sistemas, Flores Ollo Matías. Ingeniería de Sistemas, Idao Sánchez Ferri. Ingeniería de Sistemas, Olga Farfana Ernesto. Ingeniería de Sistemas, Uma Rojas Piero. Ingeniería de Sistemas, Rosa Sánchez Ferri. Ingeniería de Sistemas, Eva Pell. Ingeniería de Sistemas, Eduardo E. Richard. Estos son nuestros ingresantes en estos dos primeros días. Acá hay más, acá hay más. Bien, ingresantes también en estos dos días. Mezcoa Hernández Alfredo. Ingeniería mecánica y eléctrica. Muy bien, felicitaciones. Estos son los días más interesantes. Y todavía nos espera más. El próximo sábado y el próximo domingo. Aplausos. 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 Acá tenemos a la ingresante del día sábado. Ingresantes del día sábado, chicas. Con todos, ¿sí o no? Vamos con todos. Excelente. 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 Ahí hay otra. Mira su capa. Ahí hay otra. Aplausos. 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 La gente. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Queremos compartir con esta alegría. Con nuestros interesantes. A la organización María de San Marcos. Que han logrado su meta. En esta excepción. Con la gran amacal y ansiedad. Y es fruto de un esfuerzo. Tanto de ellos. Como de los maestros. Quiero. Venir aquí. Felicitar a cada uno de ustedes. Quiero también. Felicitar a la placa docente. A todo el equipo. De comunicadores. Que han. Contribuido. En este trabajo. Que hoy. Aplausos. ¿Vale? Aplausos. Que esto. Sea un felicito. Bien. Una motivación. Para los chicos. Que también. Van a. A enfrentar el deseo. De los que ya estábamos. De los que ya estábamos. De los que ya estábamos. Muchas gracias a todos. Éxitos. Éxitos. De los que ya estábamos. Estamos muy felices. tu. Sus. Sus. Sus more Portlandes. Sus amegu preguntas. Quiero compartir menos. Vamos a entrar también a nuestro grupo. De esta semana. Para venir nuevamente. Y poder verlas en cada positioning Quiero que me acompañe también con unas cuantas muchas formas de esta inclusión Tiene un tiempo, su labor, su función, su vida, su sociedad y con grandes frutos A comer, a comer, a comer, a comer, ¡Viva la creencia del Perú! ¡Viva! ¡Viva la creencia del Perú! ¡Viva! ¡Viva la creencia del Perú! ¡Viva! Aplausos Buenos días a todos, a todos mis compañeros interesantes y los chicos interesantes también. Una palabra para todos nosotros en el primer lugar. ¡Bravo! 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 ¡Bienvenido a seguir luchando porque el esfuerzo será recompensado tarde o temprano, no hay que perder el consumo! Entonces, la mensaje es, nunca se rica y persevera. ¡Bravo! ¡Bravo!